A petición de las miles y miles de manipuladoras de alimento en nuestro país que realizan día a día un trabajo abnegado, un trabajo pesado en las cocinas de los establecimientos educacionales en nuestro país para la alimentación de nuestros niños, solicitamos que este trabajo sea calificado por la Comisión Ergonómica Nacional como un trabajo pesado. Esta situación nosotros esperamos que sea calificada como un trabajo pesado teniendo efectos muy importantes en materia previsional. Eso significaría que habría una cotización adicional por parte del empleador y también por parte de las trabajadoras para mejorar su pensión. También significaría que por cada 5 años de trabajo pesado se va a disminuir un año para la edad de jubilación, lo cual también es muy importante para que ellas puedan jubilarse anticipadamente. Estamos confiados de que esta comisión que está formada por médicos, cirujanos, especialistas en medicina ocupacional, por médicos traumatólogos, por profesionales y por representantes de los trabajadores, va a evaluar bien esta situación y considerarla como un trabajo pesado que nos parece de toda justicia y así también contribuir a que ellas realicen su trabajo en mejores condiciones. Gracias. Gracias.